Sí, hoy día vino la gente a recibir los papeles, los de Tierra y Hábitat, y bueno, acá tenemos toda la documentación para que se nos dé la oportunidad de poder acceder un terreno. La verdad que no sé cómo es el método en que utiliza la provincia para dar lotes, pero hay gente acá en este momento que se está anotando y es de UEME, que viene a reclamar un terreno acá. La verdad que ojalá que alguien, yo voy a hacer una de esas, la que le voy a decir a la señora que está inscribiendo. ¿De otro lado viene? Sí, viene, hay gente que no es de acá y que vienen a reclamar un terreno y no es justo, no es justo, esa gente vive en UEME, hay gente que tiene casa, hay gente que se nos ha arrimado ayer, que ellos con dinero compran, que nosotros lo queremos para vender, yo no lo quiero para vender, yo quiero para vivirme el terreno. Así que bueno, ojalá que se nos dé la oportunidad, ya estamos cansados. Presenté en octubre del año pasado, porque no daba más con el alquiler, he presentado los papeles, nos volvimos a acercar y bueno, ahora no quedó otra manera que lamentablemente al no ser escuchado, llamamos a todos los medios, ninguno vino antes de ayer, había siete móviles de la policía, nosotros todos pacíficos nos retirábamos, había un montón de policía para nosotros que la verdad no ejercimos en ningún momento violencia ni nada, pero iba a ser una represión total, diga que nos fuimos en paz, pero ya estamos cansados de esta situación, queremos una solución, pero una solución para la gente que en realidad necesita y que es del pueblo, que no vengan gente del extranjero, gente como cuando están construyendo esa gente, que filmes, terribles camionetas tienen. No puede ser, está bien, son gente trabajadora, nosotros también somos gente trabajadora, que salimos adelante, pero no puede ser así, ya es mucho ya eso, tres lotes, si son tierras fiscales, ¿dónde está el gobierno que no controla eso? ¿Hay una falta de control? Hay una total falta de control, no sé cómo es, cómo es el control, pero hay una total falta de control, ¿cómo pueden vender la gente? Tuvieron cuatro años y no hicieron nada, cobraron los IFES, como dice ayer una chica, una vecina, cobraron los IFES y en los IFES podrían haber comprado material, ¿no? Porque verdaderamente uno se la rebusca como puede, de acá la mayoría de la gente se la rebusca, trabaja en la finca, hace ojerse un oficio y ese platito viene de arriba, bueno, que busquen y compren los materiales para hacerse algo. El que quiere vivir, vive entre bloques, como sea. El que quiere vivir, tiene un lote y no lo hizo, va y vive como con un plástico y unos cuantos bloques así sea usado.